Más de 200 niñas se han apuntado al reto de desarrollar una app que resuelva un problema local y sorprenda por su ingenio. La Universitat Politècnica de València, la organización Power to Code y la Embajada de Estados Unidos se han unido para lanzar en València el concurso internacional Technovation Challenge. El objetivo es animar a las niñas a introducirse en el mundo del emprendimiento y la programación. La Embajada ha apoyado programas para fomentar más interés en las niñas, para estudiar ciencias, tecnología, para disminuir la brecha de género que existe algunas veces en esos estudios. Las niñas de entre 10 y 18 años tienen 12 semanas de trabajo por delante, en las que en grupos de 5 darán forma a una idea que se convertirá en una app. Después llegará el momento de estructurar el plan de negocio para lanzar el proyecto al mercado y finalmente tendrán que defender su trabajo ante un jurado para pasar a la final internacional que se celebrará en San Francisco. Un programa como este donde se aprende haciendo, conceptualizando, diseñando, fabricando, vendiendo, es decir, toca emprendimiento, innovación, aprendizaje, pues seguro que con el trabajo en grupo y la emoción que provoca el trabajar en un reto permite que las jóvenes se familiaricen mucho más y sepan lo que hay detrás de la ciencia y la tecnología. La organización aspiraba a llegar a los 20 equipos el mínimo para consolidarse como sede regional y en estos momentos, con la inscripción todavía abierta, se han superado ya los 45 grupos. En Valencia hay que decir que se ha disparado, que se ha disparado. Hay registradas en este momento más de 150, 180 niñas, pero sí que es cierto que muchas están por inscribirse porque están formando los equipos o estamos agrupándolos y yo calculo que vamos a superar las 200 niñas. Según la organización, después de participar en el concurso, las niñas están un 78% más interesadas en todo lo relacionado con la informática, hasta un 70% más predispuestas al emprendimiento y con un 67% más de propensión a la dirección de empresas. En total, el 58% de las adolescentes que pasa por el concurso termina eligiendo una titulación de ciencias o una ingeniería, datos muy por encima de la tendencia actual.